TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Empresarios artesanos y de la industria de alimentos, entre otros, participaron en el foro Protección a la Propiedad Intelectual como herramienta de competitividad, que hace parte de la estrategia para el fortalecimiento hacia mejores escenarios comerciales. Esto es importante porque de alguna forma u otra nuestros productos van a tener una protección y van a tener, digamos, un respaldo institucional. Y de alguna forma es también una manera de podernos volver más productivos y más competitivos. Si logramos todo lo que es el registro de marca, pues obviamente ese producto solamente se podría producir en el departamento de Boyacá. Llevamos cuatro años y medio trabajando tres ejes. Un trabajo con la superintendencia como entidad registradora de las denominaciones de origen, que el sistema de registro sea más hábil, con una muy buena colaboración por parte de la superintendencia. Trabajamos después de la mano con Artesanías de Colombia. El trabajo que hicimos con la cadena productiva del bocadillo veleño. Hay que desarrollar todo un tema asociativo con las comunidades. Se adelanta también lo que se ha denominado SIG móvil, que es justamente una manera de llevarle a los empresarios de las diferentes regiones los servicios de la superintendencia sin que tengan que trasladarse a Bogotá. Los beneficios de una denominación de origen es proteger nuestro producto en nuestro territorio, que sea único, que además se transmita de generación en generación y que tenga una duración en el futuro, que la sabiduría no se pierda y no se quede en el olvido. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.